El 7 de julio, llegando a emitir nuestro voto muy tempranito, también muy tempranito vamos a saber que el que se encuentra presente con nosotros va a ser nuestro próximo presidente municipal de atrás. Presentarles al señor Jorge Rivera. ¡El aplauso! ¡Muy buenas noches, vengan todos ustedes! Agradezco, por supuesto, este espacio que me regalan estos momentos que me brindan a los candidatos que representamos del Partido Acción Nacional. Sobre todo a ustedes, amigos de Matamoros. Ustedes, siempre lo he dicho cuando yo llego a Matamoros, me siento en mi casa, porque no me conocen desde hace cuatro años. Me conocen desde hace muchísimos años. De esa manera nos va a ir muy bien a todos. Hay muchísimos proyectos.